Mi nombre es Rodrigo Tobar, soy músico. Después de haber estado cinco años en Europa, volví a Chile a mediados del año 1988 y me encontré con un país diferente. La gente había perdido el miedo, había esperanza, las conversaciones eran con más confianza y me sentí inmediatamente inspirado con lo que estaba pasando en el país. Después participé en la campaña del NO, especialmente en mi ciudad de La Ligua. Incluso fui apoderado de Mesa y creo que fue uno de los momentos, una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida. Mucha emoción y a través de un plebiscito se acabó la dictadura.